¿Cómo se siente y qué expectativas tiene de él? ¿Cuál es su sensación? ¿Qué le gustaría buscar en México? ¿Qué ambición tiene esta vez Tiger Max de venir aquí a México? ¿Quiere un campeonato? ¿A qué viene? ¿Qué es lo que viene a México? ¿Qué es lo que viene a México? Sí, sí. Se ha llegado a la pelea, así que si fuera, no hay nada que llevar aquí a México. Espino viene a México para luchar y para ganar, entonces quiere llevar tesoro de aquí en México. Muchas gracias. Por último, que me pueda regalar un saludo para R de Rudo. R de Rudo.